Granblue Fantasy Relink fue anunciado en agosto de 2016. Basado en el trabajo creado por SEA Games, con el popular juego para dispositivos móviles y navegadores lanzado en 2014 en exclusiva para Japón, Platinum Games, responsable de Bayonetta, Bankish y Nier Automata, iban a encargarse de adaptar este mundo a un RPG de acción. Sin embargo, en mayo de 2019 anunciaron que cesaban la colaboración y pasaban el proyecto a la propia SEA Games. Desde entonces, Granblue se ha retrasado un par de ocasiones más, y tras un largo tiempo sin novedades volvió a mostrarse en diciembre de 2020, cuando se confirmó que llegaría en 2022 para PlayStation 5 y PlayStation 4. Un año después se mostró otro tráiler que reafirmó ese año de estreno, sumando como nueva plataforma la PC. Sin embargo, el pasado junio SEA Games comunicó que se posponía la fecha de lanzamiento hasta 2023, cosa que no alegró mucho a los fans de este título. Y quizá en 2023, siete años después de su anuncio, conozcamos la fecha de estreno definitiva. La editora SEA Games y la desarrolladora SEA Games Osaka han presentado el segundo tráiler de Granblue Fantasy Relink, el cual está repleto de nuevos detalles acerca de este action RPG que llegará a PlayStation 4, PlayStation 5 y PC en alguna parte de este año. El productor de la serie Granblue Fantasy, Tetsuya Fukuhara, ha declarado que el final del desarrollo está a la vista y que actualmente se encuentran en fase de finalización, así que la fecha de lanzamiento definitiva se revelaría más pronto de lo esperado. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!